y estamos jugando sin ruido, sin el japonés también, bueno vamos a ver, empezamos el partido, ahí está, la va a sacar el arsenal, a ver, a ver, hacia arriba, hacia arriba, bien ahí, ahora sí, ahora sí, pasará, bien ahí, vamos, vamos, a ver, a ver, Walcott, Walcott, ahí está, Walcott, bien, corre, corre, Walcott, centra, 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 no, Walcott, qué hiciste, por Dios, era para que la sentaras, estaba yo ahí solo para rematarla, pero bueno, vamos a los cuatro minutos, la perdió mi compañero, cabecilla la, tiene el Napoli ahora, la va a llevar Pandev, la tiene Pandev, vamos Rubio, vamos Rubio, no, qué haces este, no, se tiene Drogba, uuuh, Walcott a la afuera, grande sea, pero, que no se acerquen, vamos a ver, la tiene, uy, cuidado, con Nasri, no, vamos, vamos Rubio, hoy está bien, vamos ahí, Cocu Negro, Cocu Negro, ahora sí, el pelotazo para ti.